Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional. Para hoy, 20 de enero. El Señor habló con Moisés y le dijo, Ordenales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pib, a Girot, entre Migdol y el mar. Que acampen junto al mar, frente a Baal-Zefón. El faraón va a pensar, los israelitas andan perdidos en esa tierra. El desierto los tiene acorralados. Yo, por mi parte, endureceré el corazón del faraón para que él los persiga. Voy a cubrirme de gloria, a costa del faraón y de todo su ejército. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así lo hicieron los israelitas. Y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado. Tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron, ¿Pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Al momento ordenó el faraón que le prepararan su carro. Y echando mano de su ejército, se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. Todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto, salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar, cerca de Pi, a Girot y frente de Baalsefón. El faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés, ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. No tengan miedo, les respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará a favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿Por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas, para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios, para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército, y de sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Entonces el ángel de Dios, que marchaba al frente del ejército israelita, se dio vuelta y fue a situarse detrás de éste. Lo mismo sucedió con la columna de nube, que dejó su puesto de vanguardia, y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche, la nube fue oscuridad para unos, y luz para otros. Así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Moisés extendió su brazo sobre el mar, y toda la noche el Señor envió sobre el mar, un recio viento del este, que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron, y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Los egipcios los persiguieron, todos los caballos y carros del faraón, y todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos. Cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios, ¡Alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos contra nosotros! Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¡Extiende tu brazo sobre el mar, para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes! Moisés extendió su brazo sobre el y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios, en su huida, se toparon con el mar, y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. En ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor, y creyeron en él y en su siervo Moisés. Éxodo capítulo 15 Entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor del Señor, que a la letra decía, Cantaré al Señor, que ha coronado de triunfo, arrojando el mar caballos y jinetes. El Señor es mi fuerza y mi cántico. Él es mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. Él es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. El Señor es un guerrero. Su nombre es el Señor. El Señor arrojó al mar los carros y el ejército del faraón. Los mejores oficiales egipcios se ahogaron en el mar rojo. Las aguas profundas se los y nuestro Señor despedazó al enemigo. Fue grande tu victoria que derribaste a tus oponentes. Diste rienda suelta a tu ardiente ira y fueron consumidos como rastrojo. Bastó un soplo de tu nariz para que se amontonaran las aguas. Las olas se hirguieron como murallas. Se inmovilizaron las aguas en el fondo del mar. Iré tras ellos y les daré alcance. Alardeaba el enemigo. Repartiré sus despojos hasta quedar hastiado. Desembainaré la espada y los destruiré con mi propia mano. Pero con un soplo tuyo se los tragó el mar. Se hundieron como plomo en las aguas turbulentas. ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Extendiste tu brazo derecho y se los tragó la tierra. Por tu gran amor guías al pueblo que has rescatado. Por tu fuerza los llevas a tu santa morada. Las naciones temblarán al escucharlo. La angustia dominará a los filisteos. Los jefes hedomitas se llenarán de terror. Temblarán de miedo los caudillos de Moab. Los cananeos perderán el ánimo, pues caerá sobre ellos pavor y espanto. Por tu gran poder, Señor, quedarán mudos como piedras hasta que haya pasado tu pueblo, el pueblo que adquiriste para ti. Tú los harás entrar y los plantarás en el monte que te pertenece, en el lugar donde tú, Señor, habitas, en el santuario que tú, Señor, te hiciste. El Señor reina para siempre y para siempre. Cuando los caballos y los carros del faraón entraron en el mar con sus jinetes, el Señor hizo que las aguas se les vinieran encima. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar rojo sobre tierra seca. Entonces, Miriam la profetisa, hermana de Aarón, tomó una pandereta y mientras todas las mujeres la seguían danzando y tocando panderetas, Miriam les cantaba así, ¡Canten al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes! Moisés les ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto de Sur. Y los israelitas anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Llegaron Amara, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas, y no pudieron apagar su sed allí. Comenzaron entonces a murmurar contra Moisés y preguntaban, ¿Qué vamos a beber? Moisés clamó al Señor y le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua, y al instante el agua se volvió dulce. En ese lugar el Señor los puso a prueba y les dio una ley como norma de conducta. Les dijo, Yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo el Señor que les devuelve la salud. Después los israelitas llegaron a Elim, donde había doce manantiales y setenta palmeras, y acamparon allí, cerca del agua. Éxodo capítulo 16 Toda la comunidad israelita partió de Elim, y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. Esto ocurrió a los quince días del mes segundo, contados a partir de su salida de Egipto. Allí en el desierto, toda la comunidad murmuró contra Moisés y a Aarón. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes han traído nuestra comunidad a este desierto para matarnos de hambre a todos. Entonces el Señor le dijo a Moisés, Voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba, para ver si cumplen o no mis instrucciones. El día sexto recogerán una doble porción, y todo esto lo dejarán preparado. Moisés y Aarón les dijeron a todos los israelitas, Esta tarde sabrán que fue el Señor quien los sacó de Egipto, y mañana por la mañana verán la gloria del Señor. Ya Él sabe que ustedes andan murmurando contra Él. Nosotros no somos nadie, para que ustedes murmuren contra nosotros. Y añadió Moisés, Esta tarde el Señor les dará a comer carne, y mañana los saciará de pan, pues ya los oyó murmurar contra Él. Porque quienes somos nosotros, ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra el Señor. Luego se dirigió Moisés a Aarón. Dile a toda la comunidad israelita que se acerque al Señor, pues los ha oído murmurar contra Él. Mientras Aarón hablaba con toda la comunidad israelita, volvieron la mirada hacia el desierto, y vieron que la gloria del Señor se hacía presente en una nube. El Señor habló con Moisés y le dijo, Han llegado a mis oídos las murmuraciones de los israelitas. Diles que antes de que caiga la noche, comerán carne, y que mañana por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo soy el Señor tu Dios. Esa misma tarde, el campamento se llenó de codornices, y por la mañana una capa de rocío rodeaba el campamento. Al desaparecer el rocío, sobre el desierto quedaron unos copos muy finos, semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se preguntaban unos a otros, ¿y esto qué es? Moisés les respondió, Es el pan que el Señor les da para comer, y estas son las órdenes que el Señor me ha dado. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia, calculando dos litros por persona. Así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho, otros recogieron poco. Pero cuando lo midieron por litros, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió la cantidad necesaria. Entonces Moisés les dijo, Nadie debe guardar nada para el día siguiente. Hubo algunos que no le hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente. Pero lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Entonces Moisés se enojó contra ellos. Todas las mañanas cada uno recogía la cantidad que necesitaba, porque se derretía en cuanto calentaba el sol. Pero el día sexto recogieron el doble, es decir, cuatro litros por persona. Así que los jefes de la comunidad fueron a informar de esto a Moisés. Esto es lo que el Señor ha ordenado. Les contestó, Mañana sábado es día de reposo consagrado al Señor. Así que cuezan lo que tengan que cocer, y hiervan lo que tengan que hervir. Lo que sobre, apártenlo y guárdenlo para mañana. Los israelitas cumplieron las órdenes de Moisés, y guardaron para el día siguiente lo que le sobró, y no se pudrió ni se agusanó. Comanlo hoy sábado, les dijo Moisés, que es el día de reposo consagrado al Señor. Hoy no encontrarán nada en el campo. Deben recogerlo durante seis días, porque el día séptimo, que es sábado, no encontrarán nada. Algunos israelitas salieron a recogerlo el día séptimo, pero no encontraron nada. Así que el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis leyes y mandamientos? Tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado el sábado. Por eso en el día sexto les doy pan para dos días. El día séptimo nadie debe salir. Todos deben quedarse donde estén. Fue así como los israelitas descansaron el día séptimo, y llamaron al pan maná. Era blanco como la semilla de cilantro, y dulce como las tortas con miel. Esto es lo que ha ordenado el Señor. Dijo Moisés, tomen unos dos litros de maná y guárdenlos para que las generaciones futuras puedan ver el pan que yo les di a comer en el desierto, cuando lo saqué de Egipto. Luego Moisés le dijo a Aarón, toma una vasija y pon en ella unos dos litros de maná. Colócala después en la presencia del Señor, a fin de conservarla para las generaciones futuras. Aarón puso el maná ante el arca del pacto, para que fuera conservado como se lo ordenó el Señor a Moisés. Comieron los israelitas maná cuarenta años, hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, que fue su país de residencia. La medida de dos litros a la que llamaban Gomer, era la décima parte de la medida a la que llamaban Efa. Éxodo capítulo 17 Toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas, según lo había ordenado el Señor. Acamparon en Refidín, pero no había allí agua para que bebieran, así que altercaron con Moisés. Danos agua para beber, le exigieron. ¿Por qué pelean conmigo? Se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Reclamaban. Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. Clamó entonces Moisés al Señor y le dijo, ¿Qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. Adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor. Y llévate contigo algunos ancianos de Israel, pero lleva también la vara con que golpeaste el Nilo. Ponte en marcha, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Hacéstale un golpe a la roca, y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Además, a ese lugar lo llamó Masá y también Meribá, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir, ¿Está o no está el Señor entre nosotros? Los amarecitas vinieron a Refidín y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés le ordenó a Josué, Escoge algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amarecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Josué siguió las órdenes de Moisés, y les presentó batalla a los amarecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas, pero cuando los bajaba, se inclinaba en favor de los amarecitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego a Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y el otro el derecho. Así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército amarecita a filo de espada. Entonces el Señor le dijo a Moisés, Pon esto por escrito en un rollo de cuero, para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amarecitas. Moisés edificó un altar y lo llamó, El Señor es mi estandarte. Y exclamó, Echa mano al estandarte del Señor. La guerra del Señor contra Amalek será de generación en generación. Su cultivo se encuentra en una fuente de crecimiento, en la levadura y en el совет! Gracias por ver el video.